Hoy, la verdad que nos sentimos contentos de venir a celebrar ese décimo aniversario de mi carnal Sonido Calibre, gracias a J Productions, a mi compadre Spiriaka, a la banda que hizo posible Hoy nos sentimos contentos, estamos compartiendo Nada más y nada menos este bonito cartel con grandes amigos, a mi compadre Que compadre, digo mi carnal Alejandro Avilés, Sonido Cumbala, la verdad se enduce a trabajar Hoy, y que mejor por acá por su barrio, hoy queremos saludar a toda la banda que está presente De acá de Nueva York, muchas gracias, hoy agradecemos infinitamente A la gente que bueno pues hoy está con nosotros, la gente que esta noche viene a bailar A disfrutar de la música sabrosa, pues nada más y nada menos Hoy en esta noche, y bueno Vamos a dar inicio, a partir de este momento queremos agradecerle también A el lente cachondo, mi compadre Juanito Lai Para la vida sonidera Hoy nos acompaña Toda la banda que nos acompaña también de mi carnal Le damos la bienvenida a mi carnal La sangre sonidera, Marcos en vivo Hoy presente Para la vida sonidera y toda la banda que bueno pues esa noche está con nosotros Y la banda que esa noche se dejó venir Así es de que Vamos a empezar a bailar Aquí iniciamos Siempre con el grito de guerra No queremos que nadie, que nadie se me quede sin bailar Esa noche se vino a bailar Aquí arrancamos Arrancamos con el primer tema de la noche para saludar Y agradecerle A toda la banda Vamos a empezar Vamos a empezar a bailar Sabroso Aquí comenzamos Sabrosito, sabrosito, sabrosito Se llama Chido Soto Sabroso Viene el sabor, viene el sabor Dice esa noche para mi amor, yo decirlo Dice para Luzma, Avilés Toda la vida Yo quiero todo con ti Me gusta sin nada Un sabor Que no nos importe Dice no nos protege de la virgencina, nos cuida Seremos organización sangre sonidera Hasta que Dios lo decida Dice venga para el smoking La Jenny cadena El famoso lobo Esa peñita Anita Cortés Esa noche para Popeye Marcos En vivo Dice para el pequeño scrappy El torito El passer El fancito Luyensi Guaraónico latino El famoso chilango Yos Hernández Dice para golce el bailador Goza Ese morro Humberto Morales Viene, 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 viene Y ahora La llegó mi carna Guaraónico latino Dice la chica soñadora Representando Chicago Illinois Estrellita Esa noche para Estrellita Fugaz Vinny Gladys Jenny Ari Sonido paraónico latino Y su sonido Juancho Pantera Los compares del sabor Chicago Illinois Sonido Chester Desde Wisconsin Yo quiero todo conmigo Me gusta sin nada más ¿Cómo se llama? Yo tengo mucho que ir Esa noche la sangre sonidera Y el foto Sé que también yo te la veo Y te tienes que montar Y el famoso Reyes Otro cachito para mi carnal Sonido Concert Sabor Hay el salsonido de Galaxia Gaspar Moreno Mi tocayo ¿Cómo dice? Yo quiero todo conmigo Dice para toda la banda de San Juan Ramón Allá nos vimos Allá nos vemos Próximo Seguirá la 6 de noviembre Ha sido el En la colonia Vascondida Y te gusta el San Juan Ramón Allá nos vemos Yo te gusto Y tienes que montar Sé que también yo te gusto Y te tienes que montar ¿Cómo se llama? Y el Uyelsi Mi carnal El fin Una organización Sangre solitera Goza Y ahora Dale el sabor Un belizón Grande Marcos Envivo Marcos Siga Envivo Tócale tuya Papá Porque el patrón Ya llegó Y venga el sabor Siempre con mi piel Esa noche para mi carnal Sonido parrandero Leito lo callo Yo quiero todo contigo Me gusta Sin nada más Que no nos soporten mucho De ir a la sociedad Sigo el toto Y te gusta el toto Sí que también yo te gusto Y tienes que montar Échale igualita Iguanito al lado Yo soy grabando Mi compadre Francisco Gantela Publicidades en trazas Bueno, bueno Es aquí nada más Amigos nuestros Esta noche Pues estamos dando la bienvenida Por supuesto